Te presentamos el resumen y el resultado de Clash of the Castle 2024, así que te invito a que hasta aquí de estar al final Y antes de empezar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE La noche arrancaba con la lucha de AJ Styles, Cody Rose lucha mano a mano por el campeonato unificado, indiscutible Y era un momento para demostrar de que estaba hecho AJ Styles Era una lucha, estipulación, yo me rindo Y la verdad es que los fans, creo que estaban a favor, un 60 a favor de Cody Rose y un 40 a favor del fenomenal Pero la verdad es que lo que hicieron fue algo brutal Como en la lucha de todo me rindo, pues vale absolutamente todo Escaleras, mesas, sillas, palos de kendo Esto fue bien aprovechado por los dos Se puede decir que hasta la mitad del combate fue muy parejo Pero ya en la parte intermedia hacia adelante Vimos a un Cody Rose demasiado motivado Y AJ Styles tuvo creo yo un gran protagonismo de este combate En varias ocasiones se preguntó Cody Rose Cody te rindes Y Cody Rose dijo para nada Pero un descuido, una caída del fenomenal sobre una de las mesas Fue una remontada para la pasión americana Al final le cuentas con varios movimientos finales Varios giros definitivos Y al final le cuentas, un esquineros de una de las mesas de las sillas Bien aprovechado fue por Cody Rose Y ahí sí, poco pudo hacer AJ Styles La pregunta fue, ¿te rindes? Y AJ Styles dijo que sí Y la victoria fue para quién Para Cody Rose que sigue siendo el campeón Indiscutible de la WWE Vamos con la triple amenaza Bianca Belair, J. Cargol vs. Abel Fire Isla Down vs. Shayna Baszler Y también Zoe Stark Una lucha picante Y como era necesario Pues tenía que haber una alianza Para tumbarse a estas campeonas Que estaban realmente dominando Hasta la mitad del combate Eran las amas, dueñas y señoras de este combate Un Alba Fire y Isla Down Que prácticamente estaban con el público a su favor Estaban con esa motivación candiente Shine a veces suave estar Creo que ellas querían dar el golpe final Aprovechando quizás La fortaleza que puedan tener Pero amigos La verdad como lució Ojo, J. Cargol No lució muy bien de forma individual Hay que ser bien francos Se la vio un poco lenta Falló por ahí Un salto por encima de la tercera cuerda Y esto fue bien aprovechado Por Alba Fire Isla Down Que como les digo No lucieron tanto Pero fueron sólidas Cuando tenían que hacerlo Porque justamente Cuando Bianca y J. Cargol El día que tenían todo Para el que era el combate O sea, un movimiento increíble Pues Alba Fire Isla Down Aprovecharon esto Para cubrir Y obviamente Hay una sorpresa A nivel mundial Han perdido J. Cargol Y Bianca Belair Tenemos nuevas campeonas Femeninas mundiales Hablamos de Alba Fire Isla Down El público Escocia Se reina de las nuevas Campeonas mundiales ¿Qué pasará con J. Cargol Y Bianca Belair en el futuro? Habrá una lucha Man a mano Para Soberslam Gran victoria Para Alba Fire Y Isla Down Nuevas campeonas ¿Qué combate De Chad Gable Versus Samy Z Lucha mano a mano Por el campeonato Intercontinental Definitivamente Era la última oportunidad Para Chad Gable Porque tenía ya Un plan marcado Juntamente con Maxi Dupree Y Otis A pesar de que El mismo Chad Gable Sin ayuda de nadie Empezó a someter Al actual campeón Intercontinental Hay que ser muy francos En esta parte Chad Con la necesidad De ser campeón Individual por peores En su carrera En su vida En WWE Motivado por eso Creo que tuvo Un buen control En el combate Samy Z Se vio un poco Debilitado Porque una de sus piernas Empezó a jugar Una mala pasada Porque el mismo Chad Gable Empezó a aplicar Una palanca Y eso obviamente Empezó a agotar Al campeón Intercontinental A partir de la mitad De combate Hasta adelante Chad Quería completar Un plan Con ayuda De Maxi Dupree Y de Otis Maxi Dupree No cumplió El plan Obviamente Chad Gable Le increpó Porque no está cumpliendo El plan Regresó al ring Y una vez más Samy Z Tenía cierta Ventaja En ese momento Y luego Lo mismo pasó Con Otis Que no pudo cumplir El plan Y luego Salieron del ring Y esto se desornó Por completo Porque parecía Todo a favor De Chad Gable Pero una clipeada Se puede decir Pues involuntaria Fue lo que Molestó Fastidió A Otis Maxi Dupree Quedó muy mal Y cuando Cuando parecía Que Chad Gable Tenía que Ser apoyado Por Otis Con un ataque Sobre Samy Zen Fue todo lo contrario Porque a final de cuentas Otis Se llevó en brazos Cargado a Maxi Dupree Y con una geluba Samy Zen Acaba de vencer A Chad Gable La cuenta Llegó a 3 Y Samy Zen Acaba de tener El campeonato Intercontinental Alegría para Samy Zen El canadiense Va a Mollet De Van Como campeón Natural Y el cierre Fue increíble Porque Otis Se fue en brazos Con mucho cariño Y aprecio Sobre Maxi Dupree Al hospital Y al parecer Este fue el fin De la Academia Alfa Vamos con Bayley vs. Piper Niven Lucha mano a mano Pues el campeonato Femenino Definitivamente Piper Tenía más de 15 mil personas Gritando su nombre a su favor Y Bayley Creo que era la primera vez En su carrera Que era bucheada En un tema público De verdad porque Diciendo todo Que Bayley Estaba siendo Totalmente superada Y esta motivación Fue la que ayudó A que Piper Niven Por segmentos Del combate Por momentos Tuviese cierto Control Y dominio De esta lucha Pero llegó un punto En el cual Esta se salió De control Porque Chelsea Green Quiso apoyar A Piper El árbitro Expulsó A Chelsea Green Bayley Se tomó Un segundo impulso Y esto obviamente Pues calmó Las aguas El público Pedía De que Piper Liquidara El combate Con ese poder Que tiene Hoy por hoy Pero aún con Todo eso Se frustró Un poco Una distracción Que tuvo Bayley Por ahí Casi Teníamos nueva Campeona Mundial Femenina Pero se Recuperó Una vez Más rápidamente Bayley Piper Niven Ya se quedaba Sin energías Y eso creo que Le pesó Un poco En contra Resume Mascarada Era Chelsea Green Y aún con Todo eso Piper Niven Pudo reponerse De fin de cuentas Con otro movimiento Final Bayley Se tumbó A Piper Niven Y ahora Tenía el campeonato Femenino De WWE Y la pregunta es ¿Quién será Suenso desafío Para Money De Bank? Gran victoria Para Bayley Cerramos la noche Con un combatazo Drew McIntyre Versus Damian Pree lucha Man a mano Por el campeonato Mundial Peso pesado Era la noche Para que Drew McIntyre Demuestre Entre su gente Que realmente No estaba equivocado Y necesitaba Revalidar Una victoria A pesar de que Tuvo incómenes Picantes La lucha Empezó siendo Demasiado pareja Los fans El bobo Hydro Apoyando a su Luchador estrella Favorito Y la verdad Es que los fans Por un momento Se dividieron Pero era claramente El local Drew McIntyre Tenía que sacar Ventaja Y era obvio De que Se especulaba Mucho El ingreso De CM Punk Que estaba Justamente En Escocia Y era lógico Para cualquier Perjudicar Cualquier tipo De plan Que tenía De victoria Drew McIntyre Y la verdad Es que Pues Damian Priest Sacó provecho De eso Embarosamente Del combate La distracción El desenfoque De Drew McIntyre Prolongó Toda Esta sabor Amargo Para el CM Punk Quizás Fue el culpable Máximo De que esta noche No fuese La noche Drew McIntyre Damian Priest Ha retenido El campeonato Mundial Peso pesado Se llevó Una gran victoria Y obviamente El sabor Dulce Se notó claramente Que fue para Damian Priest Y todo lo amargo Fue para Drew McIntyre Y CM Punk Una vez más Ha cumplido su objetivo Mofarse De Drew Cerramos de la noche De Clash And The Castle Coméntanos Que te pareció El show Desde que país Lo viste Que puntaje Le pones Desde las 100 Por favor Dejate los comentarios Y si te gusto el video Pues déjanos tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas Informado Sobre todo Lo de WWE